Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y yo en voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Fomentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los lleve al panteón Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A las que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Que te fuiste Con mi amigo Pero no estoy Ofendido Tal vez tengas La razón Oye bien Lo que te digo Desearás No haber nacido Al hacer comparación Él tendrá Como castigo Que al sentirse Más querido Vas a hacerle Una traición Hay un bicho Conocido Que al que roba Un buen amigo Por traidor Y por canalla Se le pudre El corazón Que bueno Que era mi amigo Porque así seré El testigo De lo mucho Que me amaste Y nunca Va a estar tranquilo Porque vas A traicionarlo Como a mí Me traicionaste Que bueno Lo que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar Lo nuestro Y al fin Le habrás convencido Que aunque él me copie El estilo Yo sigo Siendo el maestro No me digas Que ahora te extraña Porque yo He cambiado Contigo Si tú misma Me abriste Las alas Fue tu modo Razón Y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar Donde no era Mi nido Muchas veces Te veo Sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente Si estás Con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no me decido A exigirte El maldito Divorio Porque yo No he de dar El ejemplo De dejar A mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme A tu lado Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Frente a ellos Te haré una caricia Pero es falsa De sobra Lo sabes Eres Mi buena suerte Porque Que al conocerte Todo cambió Para mí Eres la consentida La dueña De mi vida Porque me has hecho feliz Antes de su llegada Mi vida Desdichada Era sufrir Era sufrir Y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Como las gaviotas Que se ven volando Sin un rumbo fijo Como el navegante Con un mar violento Y en un barco chico Así te mirabas Entre la tormenta Cuando te encontré Te ofrecí mi ayuda Tú me rechazaste Pero yo esperé Porque presentía Que mientras volabas Alto y libremente Mientras que tu barca Mantenías a flote Nada te faltaba Porque has naufragado Y te estás hundiendo Vas a comprender Tu único refugio Es con mi cariño Y aquí está mi red Prepárate a vivir Prepárate a sentir Lo que no habías sentido Ya no resistas Ya no resistas Más que la felicidad La encontrarás Conmigo Prepárate a sentir Prepárate a vivir Si me vas a dejar Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Desprecios cuantos pueda Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todo y todo lo vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes Somos Lo mismo A mi me da Si antes que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir De mí Voy a mandarte Un papel Escrito con letras De oro Para que sepas Lo mucho Que te quiero Y que te adoro Si lo ves Medio borrado Es Por el llanto Que lloro Por pobre Me despreciaste Para ti No valgo nada Te deslumbro Más el oro Que el amor Que yo te daba Pero el recuerdo Que llevas Ese no lo borra Nada Música Alza los ojos Y mira Lo Que está escrito En el cielo Música Tu nombre Y el mío Formados Con estrellas Y luceros Para que si alguien Te quiere Sepa Que yo fui El primero Música Ya con esta Me despido Ahí te va Esta carta Abierta Música Para que el mundo Y tú sepan Que te amaré Hasta que muera No te preocupes Por mí No Necesito Respuesta Música Música Música